¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras la luz traspasa la ventana El brillo de tus ojos Admito que duela tu ausencia En esta habitación Deténme 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 Es casi imposible aguantar Las lágrimas que tengo No puedo evitarlo Mi llanto se ahoga en mares Es irresistible Deténme Ya no me bastan tus palabras De verdad no quiero oírte Una tormenta que se acerca a mis sentidos Ya puedes decirlo Deténme 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 Deténme